Hola, queridos amigos, soy Marco Bainotti, tangente de Megatrack, y bueno, quiero invitarlos, a través de CAMI, de esta asociación civil, queremos juntar alimentos para la gente en situación de calle y para los distintos comedores de fondo. El día 25 y el 6 y el 7 vamos a estar un montón de artistas cuarteteros para firmar autógrafos, sacarnos una foto y charlar con todos ustedes. Necesitamos que traigas un alimento para que Córdoba vuelva a sonreír. Así que acuérdate, el 25, 26 y el 7, todos los artistas del cuarteto vamos a estar esperando que para que traigas un alimento y ayudemos a toda la gente que lo necesita. Hola, hola, queridos amigos, bueno, los quiero invitar a que se sumen a Córdoba te necesita para volver a sonreír. Una campaña que hacen unos amigos míos, se llama Alimentando con una sonrisa. Vamos a estar el 25, el 27 de abril en algunos lugares de Córdoba que los chicos ya les van a informar para que, bueno, compartamos un rato juntos, nos saquemos fotos, hablemos un rato, y bueno, la idea es de llevar algún alimento para los cordobeses, que los pequeñitos y los otros pequeñitos que por ahí necesitan mucho de eso hoy día. Los invito, no me falten. Córdoba te necesita para volver a sonreír. Alimentando con una sonrisa. Los chicos que organizan son la asociación civil Cami. Le ponen muy, mucha onda a esto. Pero la verdad es que hoy día hace falta mucho de nuestro corazón para darle una mano a todos los chicos que necesitan. Un beso muy grande. Gracias por siempre estar y acompañarnos en estas cosas tan bonitas. Y los espero del 25 al 27 de abril. Ahí estamos para charlar un rato, llevar algo para ayudar. De corazón, de cachá.